El hombre es José Manuel Pantaleón Almonte. Yo vengo a causa porque estemos por mi vida. Porque yo hice un negocio con una gente y me hicieron firmar unos documentos que no me han dado el dinero ni nada. Y estoy amenazado porque el hombre dice que él tiene dinero para amasarme y salir de la cárcel. Entonces, yo quiero aclarar ese inconveniente porque yo necesito mi dinero. Yo soy un padre de familia que tengo cuatro niños y ando buscándome la vida. Yo no quiero problemas con nadie. ¿Qué tipo de trabajo tú le hiciste? Yo trabajo carpintería, cosas de cabaña en San José de la Mata. Entonces, hay un tipo que me está involucrando. Un par de policía me llevaron al cuartel y me amenazaron. Y de todo, y duré un par de días pasando trabajo. ¿De qué te acusan? A mí, él me acusa que él me dio todo el dinero de trabajo y me hizo poder firmar estos papeles. Estos dices tienen la misma fecha. Si te dejan en cuenta, los tres tienen la misma fecha. Que él me dio ese dinero y yo quiero aclarar eso porque yo soy padre de familia y yo no tengo nada. Entonces, cuando tú fuiste a reclamar, ¿te metieron preso a la policía? No, yo no fui a reclamar. Yo venía para acá, para Santiago, porque venía a un acuerdo y agarraron, me desmontaron de la guagua. Y me metieron para el cuartel y para allá. Y bajo amenaza, tuve que aceptar todo eso. ¿Y firmarlo bajo amenaza? Y firmarlo y el dinero no me lo dieron. Y que haga yo lo que yo quiera. Así mismo me dijo ellos. ¿Cómo se llama esa persona? Juan Rafael García Jaque. ¿A qué se dedica esa persona? Él vende tierra allá y tiene cabaña y vive de negocio. Invencionista. Invencionista, exactamente. Él y yo duramos dos meses viviendo allá juntos, pero yo no lo conocía que era tan conflictivo. ¿Qué tú esperas de la justicia? Yo quiero de la justicia que me aclaran en esto porque yo no quiero problemas. Yo lo que ando gustándome la vida, trabajando y yo ni quedándole más a nadie. Yo quiero terminar mi trabajo porque así la gente me busca para yo poder trabajar y ganarme los cuartos de la comida de mis hijos. El nombre es tuyo, repíteme. El nombre es mío, José Manuel Pantaleón, al monte. Esto sucedió en San José de la Mata, ¿verdad? En San José de la Mata. Ok. Entonces te lo aclarar y esto. Y si ellos me matan a mí, ellos me matan mis hijos.